Hola gente, en este vídeo os enseñaré a comparar la velocidad wifi con la velocidad del proveedor de internet Y es que como mencioné en el vídeo anterior, cuando contratamos internet, siempre miramos la velocidad que el operador ofrece Pero, ¿realmente necesitamos esa velocidad? ¿Por qué medios nos conectaremos? Es decir, ¿cable o wifi son nuestros routers y dispositivos capaces de aprovecharlo? Bueno, estuve un tiempo haciendo instalaciones de fibra óptica y el problema más común era cuando el cliente contrataba a altas velocidades Ya que yo como técnico hacía la prueba de velocidad con mi portátil, el cual cumplía los requisitos de la instalación Además, la prueba se hace generalmente por cable, con lo cual era aún más difícil que hubiera algún problema Simplemente tenía que contar con una tarjeta de red de 1 gigabit Aunque, creedme que a día de hoy hay muchos ordenadores que solo tienen tarjetas 10-100 Entonces, claro, si por ejemplo hago una instalación de fibra óptica de 500 MB y resulta que por cable a mí me da esta velocidad Pero el cliente hace la prueba con su dispositivo y no consigue alcanzar esta velocidad Pues, ahí es cuando empiezan los problemas Y es que es muy difícil de explicar a alguien lo que está pasando si este se cierra en banda a decir que la compañía le está engañando Y yo no digo tampoco que esto no pase, ya que yo mismo he vivido esta situación y también he tenido que solucionar problemas con familiares Pero esto generalmente pasa con el asistente que intenta venderte una conexión a internet Ya que ellos se llevan una comisión por cada alta que hacen Entonces, claro, ellos siempre te intentan ofrecer lo mejor para ellos Que suele ser el producto más caro que tú no necesitas Bueno, para no desviarme por completo del objetivo de este vídeo Pasemos a comparar resultados y así entenderéis mejor a qué me refiero con toda esta historia Entonces, como primer ejemplo, estamos en mi casa Dispongo de un router ASUS AC1200G Plus Que por cierto, ya hice un vídeo sobre este router Ya que es muy buena opción de compra si tienes una velocidad de conexión de 500 MB o menos Os dejaré el link del vídeo en la descripción Mi contrato de internet es de 50 MB de bajada y 10 de subida mediante FTTH Es decir, fibra óptica hasta el hogar O bueno, hasta el router Para algunos, quizás esto os pueda parecer demasiado poco Pero creedme que si tenéis una buena conexión cableada y Wi-Fi Y unos dispositivos que sean capaces de aprovechar esta velocidad Esto será suficiente para un uso doméstico normal A no ser que en la casa vivan muchas personas o estéis constantemente descargando cosas Pero para jugar, ver Netflix o redes sociales Cumplen más que suficiente Y con esto estaréis ahorrando un buen dinero cada mes Si no contratáis velocidades absurdas Bueno, y una vez que estáis en situación de la red que dispongo Ahora abro una aplicación en mi dispositivo móvil Este es un Samsung S10 Plus Digo esto ya que si disponéis de un terminal muy antiguo Este tampoco será capaz de conectarse a redes más modernas Es decir, a una generación más actual de Wi-Fi La cual ofrezca más velocidad Si esto es confuso, os recomiendo que veáis mi anterior vídeo sobre las generaciones de los Wi-Fi La aplicación que uso se llama Wi-Fi Speed Test Y fue desarrollado por Zoltán Payagi Os dejo también el link en la descripción Gracias a esta aplicación Podrás ver la velocidad de tu Wi-Fi Es decir, la velocidad que es capaz de ofrecer la conexión Mediante el dispositivo en el que tengas esta aplicación Y tu router Además de esto, también medirá tu conexión de internet Como podéis ver, al abrir la aplicación Nos da información sobre el nombre de la red La velocidad estimada de la conexión La potencia y el canal al que estamos conectados Para tener aún más detalles Nos vamos a la parte de Info Y aquí en resumen, pues tenemos Nombre de conexión, velocidad soportada Velocidad actual, potencia y calidad de la señal Nos encontramos en la frecuencia de 2427 MHz Que como podéis ver, corresponde al canal 4 En canales de 20 MHz También podemos ver los tipos de encriptación Wi-Fi Y el modo, que como veis es el Wi-Fi 4 Correspondiente este al 802.11n Y por último, lo que en teoría El router es capaz de soportar Cuando iniciamos el test de velocidad Wi-Fi Este nos dará la velocidad capaz Entre el router y dispositivo Es decir, la velocidad máxima capaz de alcanzar Entre el router y tu dispositivo Para el modo seleccionado anteriormente Entonces para aclarar esto Esto sería la velocidad máxima conseguida En tu red privada Y como podéis ver En este caso Nos da 84.62 Mbps Con una latencia de 2 milisegundos Al acabar este test Automáticamente empezará a realizar El test de velocidad de internet En esta prueba Si mediremos la velocidad contratada Por el proveedor de internet Como dije anteriormente Tengo contratado 50 Mbps Y el test de Wi-Fi Nos ha dado más que eso Con lo cual, en teoría No estamos desperdiciando Lo que hemos contratado Al terminar esta prueba Vemos que nos ha dado Una velocidad de bajada De 37.49 Mbps Y 9.79 Mbps De subida Con un pin o latencia De 9 milisegundos Probemos ahora A cambiar de conexión Es decir De red Wi-Fi Anteriormente Estaba en mi red de invitados Que es una red De 2.4 GHz Como probar con la red De 2.4 GHz Normal Nos dará resultados parecidos Ya que estaríamos En la misma banda Probemos entonces Que pasaría en una red De 5 GHz En este caso Ahora nos encontramos En una frecuencia De 5.500 MHz Y el canal número 100 Si os fijáis En la tabla de esta imagen Parece que concuerda Pero si os volvéis A fijar en la aplicación Estamos en el modo AC Y en un canal De ancho de banda De 80 MHz Con lo cual Esto es erróneo Aunque es algo Que suele pasar Ya que muchas aplicaciones De medida Dividen los canales Como si fueran siempre De 20 MHz Por eso Nos coge el primer canal De subcanal Por decirlo de alguna manera Entonces Entendiendo esto Realmente nosotros Estaríamos ahora En el canal 106 Del modo 802.11ac Con una frecuencia central De 5.530 MHz Por cierto Si os habéis fijado La velocidad máxima Soportada ahora Es de 866 Mbps Ya que antes Si no recuerdo mal Era de solo 144 Mbps Así que es una mejora Considerable Pongámoslo a prueba Como podéis ver De la teoría A la práctica Siempre hay mucha pérdida Y es que hemos conseguido Una velocidad de conexión De 458.26 Mbps Que no está nada mal Pero esto obviamente No es lo anunciado En cuanto a la velocidad De internet Al terminar esta prueba Vemos que nos ha dado Una velocidad de bajada Podemos decir que ha habido Una mejora en todos los resultados Aunque los de internet Pues en este caso No debería influir Fuertemente por el modo wifi Ya que ambos En teoría Cumplen las exigencias De mi conexión Hagamos ahora Un último test Este lo he realizado En otro lugar Ya que yo no disponía De una conexión Tan rápida Y quería mostraros Que es lo que podemos conseguir Con un mejor modo wifi Y una mejor conexión Ahora Tenemos una velocidad teórica De 1200 Mbps Esto es debido a que nos encontramos Conectados a una red de 5 GHz Pero en el modo 802.11ax Es decir Al famoso wifi 6 Y aquí pasa lo mismo que antes La aplicación nos dice Que nos encontramos En el canal 52 Con un ancho de banda De 80 MHz En la frecuencia De 5260 MHz Así que mirando nuevamente La tabla Podemos deducir Que estaremos En el canal 58 Con una frecuencia central De 5290 MHz Una vez que iniciamos La prueba Podemos ver Que la velocidad wifi Es de 832.94 Mbps Seguidamente Pasamos a la velocidad De internet En bajada Aquí obtenemos Una velocidad De 560 Mbps Mientras que en subida Obtenemos 601.18 Mbps Con esto Creo que ya podéis entender Que pasaría Si contratáis 600 Mbps Pero tenéis un router O un dispositivo Muy antiguo Ya que en el caso De haber tenido Una configuración Como en el primer ejemplo La cual La velocidad máxima Del wifi Fue 84.62 Mbps Entonces Ahí Tendremos Una clara Pérdida De velocidad Y Podría llegar A ser Mucho peor Si tenemos Un modo Aún más lento Como podría ser El modo B Que tiene una velocidad Entre 1 Mbps Y 11 Mbps Así que nada Hasta aquí El vídeo de hoy Si os habéis quedado Con alguna duda Dejadme un comentario E intentaré resolverlo Espero que os haya sido De utilidad Y nos vemos en el próximo Un saludo Chau 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 ¡Gracias!